Estamos interrumpiendo esta transmisión para darles este flash informativo, ya que los últimos reportes afirman que se ha descubierto un láser para curar el mal humor. Sí, tal y como lo escuchó, científicos y estudiosos de diversas partes del mundo aseguran haber encontrado este láser, el cual lleva por nombre la cerveza. Bueno, después de este mal chiste para romper el hielo, vamos a ponernos serios para conmemorar a la festejada, pues si usted no lo sabía, hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Y no, no es que busquemos promover el consumo de bebidas embriagantes ni situaciones similares, pero si nos ponemos sinceros, la cerveza es algo que está muy presente en nuestra sociedad y que bien merece tener una fecha especial en el calendario. En algunos países como Alemania, festejan el Día de la Cerveza todos los 23 de abril, pero en otras latitudes del planeta, entre las cuales se encuentra México, esta bebida fermentada tiene su fecha especial cada primer viernes del mes de agosto. Según lo dicen diversas versiones, la idea de festejar la cerveza en este día nació en un bar de California en los Estados Unidos y habría sido en el 2007 cuando se llegó al acuerdo informal para celebrar a esta bebida. Ya pasados los años desde aquel momento, ahora mismo el Día de la Cerveza se festeja en más de 50 países y cerca de 207 ciudades alrededor del planeta. Ahora, dejando de lado lo informal y basándonos en datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, podemos decir que los orígenes de esta bebida fermentada tienen su base en Medio Oriente hace ya bastante tiempo, pues se cree que la cerveza se inventó en el territorio que hoy corresponde a Irak hace ya 9 milenios. Es una bebida tan popular en el mundo que incluso ha inspirado el nombre de equipos profesionales como los cerveceros de Milwaukee de las Grandes Ligas. Y en nuestro país se estima que la industria cervecera genera cerca de 900 mil empleos directos e indirectos. Con la producción de Carmen Ramírez, para Zona 3, Diego Alejandro Reos.